La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia les dan la bienvenida al XI Simposo Nacional de Microeconomía. Desde el 2003, estas universidades sumieron sus esfuerzos para brindar este espacio donde se busca incentivar a estudiantes y docentes a la investigación en microeconomía y a fortalecer sus capacidades en esta área de conocimiento. En esta mañana nos acompañan en la mesa principal Profesor José Guillermo García Isaza, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia Profesor Mauricio Pérez, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia Profesor Asher Wolinski, de Northwestern University Profesor Matthew Mitchell, de la Universidad de Toronto en Canadá Profesor Diego Asqueta, de la Universidad de Alcalá, España Le damos la palabra al profesor José Guillermo García Isaza, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, pues tengo el gusto de darles la bienvenida a todas las estudiantes y a todos los estudiantes, a nuestros profesores invitados, el profesor Wolinski, el profesor Mitchell, el profesor Asqueta, nos complace tenerlos acá en Bogotá, en esta casa de estudios, para recibirlos y que nos presenten algunos de los elementos que con su trabajo vienen desarrollando aporte al avance de la microeconomía. Quiero también mencionar y darle nuestro saludo de bienvenida al profesor Mauricio Pérez, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externa de Colombia y expresarles a todos nuestra complacencia por que la realización de este decimoprimer simposio se realice en estas instalaciones. Darles la acogida a todos los investigadores que hacen sus contribuciones y sus aportes en diversos campos de aplicación de la microeconomía que en efecto ya son bastantes y complejos esos diversos campos de aplicación como lo pueden observar ustedes en la programación efectivamente la investigación en microeconomía y sobre todo en microeconomía aplicada en Colombia pues ya es grande. Sin embargo quiero mencionar una inquietud cuando yo observo esta programación encuentro que hay el trabajo de pensar problemas efectivamente de gran relevancia y de gran pertinencia en Colombia como el problema del conflicto como el problema del desplazamiento como el problema de la microeconomía de la aplicación a los recursos naturales a los problemas de orden social a los problemas de empleo a los problemas de segregación a los problemas de la economía de la salud y sin embargo veo ausente ahí un tema que me parece y sigue siendo fundamental para digamos para avanzar en la solución de muchos de los problemas que tiene Colombia porque en gran medida los problemas de Colombia están asociados a problemas de deficiencia en la definición institucional de muchas reglas empezando por la regla del derecho a la propiedad para que los mercados funcionen bien se requiere que primero esas reglas estén bien establecidas que exista la confianza entre los distintos agentes que se mueven en el funcionamiento de la economía y en Colombia falta avanzar mucho en ese campo por eso tenemos una gran esperanza todos en que estas negociaciones estas conversaciones a la búsqueda de una salida del tema del conflicto político que ha existido en nuestro país logren un final conveniente un final razonable para que logremos que pasemos a trabajar más seriamente en estas definiciones institucionales que son básicas pero además quisiera yo señalar otro punto que me parece fundamental y es que en gran medida la solución del problema está en encontrar caminos para que todos los colombianos puedan tener opciones puedan tener alternativas en esa economía de mercado en esa economía moderna en proceso yo diría todavía de formación si algo caracteriza a Colombia es la existencia de muchos mercados imperfectos de muchos mercados incompletos y obviamente eso se refleja en la falta de desarrollo en la insuficiente en la insuficiencia de desarrollo que tiene Colombia y por lo tanto en la existencia de realidades que tenemos que aceptar que tenemos que admitir la existencia de que muchos colombianos se mueven todavía en economías informales en economías sí a las cuales el señor Fernando de Soto le hace mucha alusión y las presenta como la gran mayoría pero no es una economía de bajo desarrollo es una economía precaria tenemos que buscar soluciones y cómo hacerlo construyendo opciones para crear empleos decentes creando opciones para encontrar y generar empleos modernos empleos modernos con productividad con coordinación adecuada para la formación de precios para que no haya demasiado abuso de quienes pueden tener un mayor grado de poder de fijación de precios etcétera así que yo celebro este simposio espero que sirva para dar un paso adelante en la investigación para que esa investigación se mueva más fuertemente hacia una investigación pertinente a la identificación y a la solución de problemas y por supuesto que todo esto sirva para un desarrollo mucho más fuerte y más sólido de la microeconomía en Colombia entonces espero que las sesiones de estos tres días sean muy importantes digamos en los aportes en las reflexiones tanto no solamente en lo que se puede aportar al conocimiento sino a cómo se pueden desarrollar mejores métodos para avanzar y construir conocimiento en este campo entonces bienvenidos y creo que ahora sigue en el orden de la palabra el profesor Mauricio Pérez muchas gracias profesor recibimos ahora al profesor Mauricio Pérez decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia Muy buenos días al doctor José Guillermo García y los tres profesores invitados profesores de diversas universidades colombianas estudiantes de muchas universidades colombianas realmente el día de hoy es bien importante en parte porque el hecho de que esto sea el decimoprimer simposio nacional de economía indica que ha habido continuidad en lo que al principio parecía una iniciativa quijótica de jóvenes profesores profesores algunos incluso estaban apenas terminando sus estudios y me encanta ver para revisar el programa que hemos tenido un relevo generacional importante y ese relevo por supuesto está marcado por el hecho de que muchos de quienes se dirigen a ustedes están en la primera etapa de su carrera ese empuje hay que celebrarlo ahora relevo nacional de antracar por supuesto y eso implica que algunas de las personas que históricamente han estado asociadas a la economía colombiana ya no están con nosotros y aquí quisiera unirme de antemano al más que merecido homenaje que se le remita al doctor Don Juan Ramírez que más descanse en la mañana de mañana yo quisiera destacar además de la erudición la importantísima producción intelectual la capacidad de Manuel como docente sus condiciones personales él era maestro pero también era amigo era para decirlo con una expresión coloquial que a veces pierde su pleno sentido un buen hombre nos hace mucha falta pero nos deja un legado bien importante en cuanto a la programación yo quisiera reiterar quizás algunos de los puntos señalados por el doctor García mirando la agenda que refleja que es uno nuestra representativa del trabajo que se hace en Colombia ve uno por una parte algunas cuestiones algunos temas de investigación que son perenes pero también ve uno a novedad en los campos en los cuales se aplica obviamente pues todos sabemos que el punto de partida de la teoría de la teoría microeconómica es el paradigma de la racionalidad individual en la toma de decisiones pero si bien ese paradigma es de inmensa utilidad en algunos contextos pues también tiene cuestionamientos y campos relativamente jóvenes dentro de la microeconomía como la economía del comportamiento ayudan a entender hasta qué punto nos parecemos y hasta qué punto nos separamos de ese modelo propio de la microeconomía también tendremos la oportunidad de escuchar numerosas investigaciones acerca de mercados de cuentas de interacción de sus seres racionales o sea de los mercados y aquí por supuesto contamos con el privilegio de tener la posibilidad de explorar las condiciones particulares de mercados tan diversos como de la cerveza de la salud de productos agropecuarios de la banca ahora si algo aprende uno en varias décadas de ejercicio profesional de la economía es que no hay dos mercados iguales por eso precisamente el especial interés que reviste el análisis de mercados específicos con sus peculiaridades sectoriales y una de las razones por las cuales no hay dos mercados iguales es que los mercados normalmente tienen fallas y las fallas los distinguen no solamente del modelo de competencia perfecta sino también entre sí y ese es otro de los puntos muy sustantivos de la agenda que nos comparan en estos días la presencia de fallas de mercado externalidades por ejemplo en el caso de lo ambiental el delito los comportamientos violentos también se pueden entender como una externalidad por supuesto también el problema de las estructuras de mercado que pueden eventualmente generar por ejemplo posiciones dominantes y robusto y de nuevo para referirme a la gente creo que el tema de organización industrial el tema de cómo se articula este tipo de circunstancias también ocupa un lugar destacado dentro de nuestro programa de trabajo eso a su vez nos lleva y creo que este es un tema cuya importancia destaca el decano García con la cual me identifico plenamente el problema de lo que llamara en su momento el profesor Romero Cuevas las fallas del mercado perdón las fallas del Estado y el proceso político es frecuente en mucha literatura económica plantear el problema de la introducción del Estado en la economía de manera relativamente sencilla hay unas fallas hay un gobierno que es uniciente benevolente una suerte Dios que camina sobre la tierra que entra a arreglar esos problemas y nosotros los economistas ayudamos con nuestros análisis a que se tomen esas decisiones aceptadas lamentablemente en la vida real esa omnisciencia y esa benevolencia no son tan comunes y se manifiesta no solamente en comportamientos individuales sino también en la existencia de instituciones deficientes que pueden generar estímulos repercios y eso también será un tema de varias de las ponencias que tendremos la oportunidad de escuchar y me uno a José Guillermo en señalar que esto no solamente es un problema de economistas no solamente es un problema de investigación académica es un problema que nos concierne a todos como colombianos como ciudadanos como muchos compatriotas tiene uno la esperanza que las conversaciones que actualmente se llevan a cabo en La Habana lleguen a feliz término pero el hecho de que se firme no es el fin es apenas el principio y yo creo que ese principio se refiere a algo que hemos venido haciendo desde la independencia pero que sigue siendo una obra y que luce la construcción de un Estado moderno que realmente refleje principios de libertad de igualdad y de garantía de los derechos de todos los colombianos un colega vinculado a las dos instituciones Julián Aleborno ha planteado una expresión que me parece bien diciente en torno a este proceso la necesidad de un desarrollo diferenciado del Estado ¿por qué diferenciado? porque la Colombia que más ha vivido más ha sufrido el conflicto no es la Colombia que nos toca en Bogotá es la Colombia rural y precisamente allá se concentra no solamente la violencia sino también la pobreza y en términos más generales la falta de oportunidades cierro con un llamado a todos ustedes insisto con visión de apoyo de ciudadanos los estudiantes pero al lado de lo extensivo por supuesto a todos los asistentes a participar activamente en este proceso que es muchísimas gracias muchas gracias profesor Pérez invitamos a los profesores que nos acompañan en la mesa principal a que tomen asiento en la parte de abajo por favor para darle inicio a la presentación del profesor Asher Molinsky we're going to open the event with the presentation Asher Molinsky from Stanford University professor of Northwestern University in the United States specialized in topics of industrial organization with emphasis in market studies with several types of definitions especially knowledgeable in informational aspects he's member of the econometric society and the American academy of arts and sciences and currently he's associate editor of econometrics in economical american magazines and journals we welcome professor Wolinsky with his presentation named as information aggregation in large markets es un placer para mí estar aquí en este simposio y es un honor para mí ser el primero en hablar en la presentación vamos a hablar de la agregación de información en grandes mercados esto va a ser una exploración teórica de pues este tema de agregaciones de información en grandes mercados si se basa principalmente en unos trabajos conjuntos que hemos hecho con el señor Stefan laurman y estas son las versiones más recientes pero este es un trabajo que se ha hecho por bastantes años vamos a hablar de valores comunes estos ambientes donde todos actuamos y comerciamos hay un valor común y hay diferentes participantes estos participantes tienen posiblemente diferentes informaciones sobre el valor de una cosa una mercancía y hay diferentes señales y la pregunta en la que nos vamos a enfocar es hasta qué punto el precio que se forma en un mercado común en un ambiente común de mercado o de comercio son competitivos o no y cómo y hasta qué punto se agrega o no o agregar información se dispersa dentro de los participantes del mercado el interés en estas preguntas causa el efecto de que la agregación de información y el precio competitivo o la competencia ambos afectan la eficiencia de la colocación de recursos esto es lo que nos da una cierta importancia a la exploración de esta cuestión el enfoque de esta exploración es que en ciertas formas modelos de formación de precios puede ser interesante porque se captura unas características sobre las salientes de escenarios comunes de comercio pero no se debe confundir con los diseños de mecanismo cómo diseñar un mecanismo de agregación de información y esta pregunta en este contexto no sería interesante la respuesta sería demasiado fácil sino la pregunta se trata de cuáles son los procedimientos que observamos comunes que son similares características y cómo funcionan en ese aspecto y esto se basa en los trabajos conjuntos que hemos hecho en investigación déjenme decir unas palabras sobre esta pregunta de la agregación de información esta es una pregunta fundamental de teoría económica y es parte de qué tan bien el sistema de precios funciona uno puede pensar en esto investigado en el contexto de los mercados competitivos esta es la expectativa racional del equilibrio y un paso subseguiente en esta agenda es la investigación de esta pregunta en ambientes con agentes estratégicos y formación explícita de precios se menciona el trabajo de Milgram en el 79 y Wilson del 77 que manejaron esas preguntas en el caso en el cual la formación del precio queda modelada como si fuera una subasta ahora los detalles presumiblemente nos informan no solo de opciones formales creo que en esos documentos ellos estaban interesados en las organizaciones formales de precio que también están organizados esos sistemas modelos de precio y las reglas que lo forman y también pensar en esto como ejemplo de ambientes de comercio donde los precios se forman en un proceso que tiene diferentes elementos pero por supuesto hay otros ambientes de comercio donde la formación del precio involucra otros elementos que puede introducir otros detalles en el modelo de formación de precio el punto principal aquí es mostrar como esos diferentes ambientes que otras consideraciones existirían así vamos a ir directamente al modelo pensamos en un solo vendedor que tiene una cosa indivisible y tiene muchos compradores potenciales existe ese estado se llama el tipo de vendedor o la calidad de la unidad a vender y esto se llama W se puede tomar un número diferente de valores 1 hasta M por supuesto existen diferentes estados con unas probabilidades anteriores estos es Rho W son probabilidades y se hace la fórmula matemática estos compradores tienen un valor común que es W dependiendo del estado es el valor todos tienen le dan el mismo valor a la mercancía dependiendo de su estado y asumimos que el estado tiene un alto índice mayor valor para la cosa el producto por eso se escribe así la transacción en el precio P se da el valor menos el precio para el valor de la transacción según el comprador involucrado y esta es la ganancia que es P para el vendedor ahora el estado es conocido para el vendedor pero esa es información privada el comprador no conoce ese estado cada comprador observa una señal x de un intervalo por eso se está x y el estado condicional las señales son y y d la función de distribución es GW esa distribución de señales en GW está dada por GW y esta distribución tiene una densidad estrictamente positiva sobre este intervalo ahora la probabilidad la relación de probabilidad que es esta entre cualquier dos estados particularmente W más uno cada vez aumenta pero debilmente esto significa entre más altas sean las señales mayor valor sea dado esas señales son más indicadoras de un estado más alto de ese precio ese producto ese bien esa cosa y asumimos que la señal es informativa entonces entre la parte más baja es menor que cero y la parte más alta mayor que uno las señales más favorables están en términos de valor estarían tendrían un valor mayor y las menos favorables tenían un valor menor decimos que estas señales son informativas si incluso en la señal más alta esto está alejado del infinito entonces si la más señal más alta cuando se tiene la señal más alta o el comprador tiene la señal más alta no puede distinguir perfectamente ese estado W más uno y decimos que son no tan informativas esas señales si por ejemplo si el comprador incluso conoce ese estado W más uno y observa la mejor señal esencialmente puede distinguir perfectamente los dos estados de la cosa o producto que va a comprar ahora antes de continuar este es un modelo sencillo existe una unidad que alguien va a beber un vendedor informado va a vender conoce el estado de esa cosa conoce el valor y ese valor puede ser uno a diferentes niveles y el comprador potencial no conoce ese estado pero reconoce unas señales y esas señales le dan idea de ese estado tienen unas propiedades especiales que están descritas y entre más alta sea esa señal le da más valor a esa cosa que va a comprar ahora podemos pensar ahora en diferentes situaciones con respecto a la información la información completa puede ser la situación quiero mencionar dos cosas importantes cuando la información está completa es W conocida para todos entonces el comprador los compradores ya conocen W creen que esas señales son informadas informaciones perfectas y se puede pensar en diferentes soluciones para este mercado puede ser equilibrio competitivo o formatos de subasta y todo esto nos da que el precio en el estado W es W entonces el precio es competitivo en el sentido que ese precio es igualar a ese valor que se le da y agrega información perfecta en el estado W todos conocen qué información necesitan para poder comprar y el precio corresponde con esa información y existe otra información extrema que es no conocer la información las señales no me están informando entonces no sé cómo comprar el equilibrio competitivo y los diferentes formatos de subasta estarían en ese estado de precio W donde la expectativa de W es eso expectativa porque no existe información para el comprador y la expectativa se calcula por la probabilidad que se llama Rho en este caso en este caso podemos decir que el precio sería competitivo en el caso que el precio es igual o corresponde pero en este caso no hay agregación de información el precio no revela ninguna información sobre esa cosa producto que se va a comprar en el estado en que se encuentra ahora sabemos el ambiente básico que estamos considerando y ahora quiero compararlo con otra cosa vamos a compararlo con otra formación alternativa de precio posibilidades de formación alternativa el primero es la subasta ordinaria de primer precio en este caso tenemos compradores finales no saben cuántos son los compradores hay un número X N de compradores escuchan o ven unas señales que ya se escriben y ofrecen simultáneamente y el precio pues es el más alto se le otorga a ese comprador de nuevo lo que les estoy contando es un ambiente y en ese ambiente tenemos que mirar ahora tres opciones alternativas de formación el primero es la subasta el segundo es búsqueda secuencial en este caso el vendedor saca como unas muestras de compradores y secuencialmente aumenta al precio contacta uno después del otro y el comprador observa la señal de acuerdo a la tecnología de señales que les conté y no se observa la historia el historial de esa búsqueda por el vendedor o sea el otro comprador no sabe entre compradores a quien le están preguntando a quien están contactando y que precio le están ofreciendo y por eso hay una un regateo sobre ese precio y después puede haber un acuerdo de desacuerdo en esa negociación y si hace la transacción pues se hace la transacción se pasa la transferencia propiedad y si hay desacuerdo pues siguen buscando hasta que encuentre el vendedor un comprador que se le adecue ese es el segundo escenario y el tercero es subasta con solicitación de oferta endógena tenemos n compradores potenciales entonces se busca el vendedor pide el grupo o el lote de compradores y el costo por comprador y el número de compradores solicitados puede depender del estado W porque los compradores no conocen ese estado pero se pueden ver las señales ante los compradores potenciales los compradores en privado observan las señales de acuerdo con la tecnología del modelo que les expliqué no se observa cuántos otros han estado ahí en ese lote privado usted como comprador sabe que el vendedor lo contactó pero no sabe cuántos otros compradores contactaron entonces simultáneamente hay una oferta igual que en la subasta del primer escenario y pues al mayor postor se le vende esos son los tres escenarios que hay que considerar todos viven dentro del mismo ambiente que les describí primero preguntas hasta acá ahora lo que estoy hablando de estos tres escenarios hay que analizar entonces hasta qué punto el precio agrega información o señal de alta o baja calidad comparado con estos tres escenarios no no les voy a dar tanto detalle el análisis de esos tres escenarios pero porque ellos se presentan solos y hay otras presentaciones ustedes deben conocerlos el primero es muy fácil y los otros dos son un poco más difíciles mañana tengo que hacer también otros detalles presentarles aquí en el simposio otros detalles sobre estos tres tipos de escenarios posibles para formación de precio y análisis de información dada ahora voy a repetir un poco lo que digo el primer escenario que vimos es la subacción subasta ordinaria la común la opción común estándar el segundo escenario de búsquedas secuenciales parecido pero entonces tiene la característica de la selección al mejor postor por decirlo así es información asimétrica y las señales pues son asimétricas entre los compradores y el tercer escenario hablamos de la subasta especial con solicitud endógena de ofertas de cierto modo son la combinación de los otros dos existe esa petición privada como en la búsqueda secuencial el vendedor contacta a los compradores pero en esta forma es un grupo privado pero el precio a diferencia de la búsqueda secuencial que el precio se forma por regateo bilateral en este caso se ofrece como el modelo subasta pero a nivel de un grupo pequeño privado por simplicidad el ambiente que estamos analizando según se vende una unidad individual pero esto puede estar metido entre otro tipo de mercados y por supuesto estamos interesados en este modelo pero no se trata de vender una sola unidad hay que pensar en esto como un componente de mercado de modelo de mercado donde los precios se forman entre muchos vendedores muchos compradores y esto se puede extender a esas amplificaciones simplemente para explicar sencillo me explicamos como si fuera venta de una sola unidad ahora el segundo y tercer modelo no están ajustados para aplicación específica pero parecen tener una relevancia para diferentes situaciones económicas les voy a dar un ejemplo que les podría ayudar si quieren tener algo concreto en mente un prestamista alguien que pide información primero antes de pedir un préstamo en un proyecto que quiere financiar un prestatario esa es la contraparte que se llama en nuestro modelo del vendedor ustedes entienden comprador vendedor este es un modelo abstracto y se pueden cambiar los modelos lo que se puede llamar valor costo comprador vendedor eso lo entienden ustedes en esa flexibilidad entonces un prestatario contacta un vendedor él conoce el valor del proyecto que va a financiar por eso lo llamamos vendedor tiene esa información sustancial y pues va y pide su préstamo porque necesita para pagar el proyecto y busca varios prestadores los compradores ellos pueden ser bancos o pueden ser individuos inversionistas que quieren invertir en ese proyecto en ese tipo de proyectos etc le ofrece el proyecto a varios y ese prestatario aplica el modelo secuencial tratando de sacar el préstamo en ese banco si no lo sacó va a ir al otro banco o si no simultáneamente le pide a todos a ver a cuál le presta cuál quiere invertir o varios bancos pueden invertir o a ver qué ofrecen eso correspondería al modelo secuencial o al modelo de solicitación de oferta endógena en nuestro modelo ahora tenemos un trabajo sobre este modelo sobre esta situación esto es una oferta de valor estándar pero estos dos modelos de que estamos hablando también aplican a la solicitud endógena porque no es una oferta de valor regular porque se informa parcialmente digamos que el prestatario toma la decisión aquí de a cuántos prestamistas va a contactar cierto y esto puede tener un efecto sobre los precios o la forma en que los otros le van a prestar y entre más contacte más condiciones le van a poner entonces esta es una extensión de ese modelo y nos produce nuevos detalles de información de agregación y formación a ese precio entonces al presentar esos modelos de formación del precio nos preguntamos ahora sobre la competitividad de ese precio y la información agregada que da ese precio si es importante relevante o no quiero decir que los precios son competitivos si el precio esperado está cerca de ese valor esperado si el precio esperado está cerca de ese valor está bien esto es lo que quiero decir en este contexto en el caso de que los precios sean competitivos los precios agregan información si realmente generan o muestran un valor real si el estado en que se encuentra el bien está cerca al valor real de ese precio que se está ofreciendo y los precios no agregan información si son los mismos según el estado de la cosa si el precio es el mismo con o sin información en el caso extremo de que sea buena la información o sin información el precio es el mismo ese precio no me está dando más información y está cerca del valor del estado del bien entonces comenzamos a hablar del valor compartido entonces el valor común en oferta subasta de valor común vamos a mirar la secuencia de valores comunes en subasta con cada vez mayores mayores ofertantes en este caso la agregación de información cuando la opción es larga es grande la forma que vamos a manejar qué pasa con la información cuando hay demasiados ofertantes o demasiados compradores bueno el número de ofertantes aumenta estas subastas no son secuenciales estamos hablando de una sola oferta una sola subasta que tiene lugar y vamos a hablar de una sola subasta donde hay 20 o más participantes con 30 o 40 al mismo tiempo qué pasa cuando estoy haciendo una sola subasta con muchos ofertantes miramos entonces la secuencia de esa oferta de esa subasta con un número de participantes que va al infinito la secuencia de equilibrio utilizamos la notación p índice k w es la ganadora en k en el estado w es un valor al azar con barra superior es el límite y f barra superior es límite de distribución de esa oferta ganadora en el estado w del bien esta es la notación entonces la principal observación en relación con el valor común en una sola subasta y la agregación de información cuando las señales son muy informativas en esta relación el estado w es grande quiere decir que existen esas señales potenciales se distinguen muy bien del estado bw1 bw2 bw3 cada vez que aumentando la información es mejor me da más información sobre eso que quiero comprar entonces en ese caso la subasta ese precio me agrega más información tengo más información para poder comprar y se acerca más al valor real del bien esto me dice que el precio el límite cuando hay mucho x número participantes Entonces, el ofertante ganador va hasta el infinito, es igual al valor real para todos los W, solo si, si esa relación es menor que infinito, es informativo hasta cierto punto, tiene un límite. Pero se puede también decir que si todos los W es menor que infinito, es finito, pero grande, o sea, el número es grande, el precio límite estará muy cerca de BW y el estado W. En ese caso, la distribución de la oferta ganadora le dará mayor peso a BW y la expectativa del precio estará cerca a BW también. Bien, entonces, el primer resultado es debido a Milgrom en su investigación del 79 y el trabajo de Wilson presentó una primera versión de ese resultado, pero faltaba información que le completó Milgrom después. Entonces, este resultado, si ustedes siguen los argumentos de Milgrom en sus investigaciones, paso a paso se dan cuenta que estos resultados deben estar correctos. Nosotros en la investigación revisamos todo esto y en el caso de dos estados se investigó, pero no estoy diciendo que es totalmente cierto, pero les doy 99.99% de certeza que sí. Ustedes pueden analizar todo el argumento de Milgrom y como resultado, pues pueden ver argumento y seguir analizando y lo que se dice. Para este caso, también se aproxima muy bien a un punto finito, pero muy grande. En resumen, en subasta de valor común, si el número de oferentes es grande y si las señales se van agregando y son informativas reales y valiosas, el precio agrega más información y se acerca al valor real del estado del bien que se va a comprar. Y también se sabe muy bien que en subastas de valor común, el precio esperado sea buena o mala la señal de la información con los precios, haya o no muchos oferentes, el precio debe estar muy cerca de ese valor real del bien. Y las señales son buenas de manera tal que los oferentes tengan suficiente información para comprar. Ahora, aquí tenemos el estado y aquí tenemos los valores y nos dice cuáles van a ser los precios en cada estado. Este es el caso que las señales de información y los precios son muy informativos y se da cuenta que el precio es igual al valor en cada estado de la cosa. Es finito, pero tiene un comportamiento similar, excepto cuando el precio no es exactamente correspondiente con el valor. El precio esperado en cada estado debe ser muy cercano al valor real. Ahora vamos a hablar de búsqueda secuencial. En este escenario se basa en un trabajo conjunto, un trabajo académico con Loverman y yo. Y ya les conté de este modelo brevemente, hay un solo vendedor y busca prospectos de compradores y el costo es ese, los va buscando en secuencia uno por uno. Se observa esas señales de información dada, lo mismo que usamos en la subasta individual, pero en este caso es uno por uno en secuencia. Y esto es lo que pasa, el vendedor y el comprador regatean sobre el precio. No tengo que darles detalles sobre cómo se regatea sobre el precio, pero ahí llega un acuerdo. Si hay acuerdo, se hace el comercio del bien, se da un precio y se termina la búsqueda. Si hay desacuerdo, el vendedor sigue buscando uno por uno hasta que encuentra a su comprador. Cuando termina la transacción en P después de un número X de compradores analizados o contactados por el vendedor, se entra a la transacción. Es W-P y los otros compradores quedan en cero porque ya no obtienen ni información ni el bien ni nada. Y para el vendedor es su ganancia menos el costo de haber hecho ese proceso, de tomar esas muestras comprador por comprador, uno por uno en secuencia. Por supuesto, los detalles del modelo son de variable importancia y no se describen estos detalles de regateo y cómo se forma ese modelo de regateo. Pero esta es la estructura general que les quería describir. De nuevo, como en la subasta individual tenemos una búsqueda secuencial indexada por K y acuérdense que la secuencia en la subasta terminaba en el aumento del precio sobre la secuencia. Aquí el número N de compradores es una muestra, no es tan grande y determina endógenamente cómo se puede hacer esa transacción. No aumenta porque el costo de cada vez buscar más de muestreo va a cero. Cada vez cuesta menos para el vendedor buscar compradores en esa secuencia de ese modelo. Y así en cada modelo de equilibrio se busca la secuencia de equilibrio, una en cada elemento de la secuencia con el mismo ejercicio de la subasta. Estamos pensando en un escenario de búsqueda con un costo por cada búsqueda de comprador, pero el costo es menor, el número de compradores es menor. Y en cada búsqueda se busca un equilibrio y luego se analiza la secuencia de equilibrio. En qué pasa con el precio en esa secuencia queremos saber qué pasa con los precios, con la agregación de información cuando el costo de búsqueda se vuelve muy pequeño y casi no hay fricciones. Entonces el vendedor puede contactar a varios compradores. La anotación como era es igual PKW, el precio de transacción con la barra es el límite que existe y F barra es el límite de distribución en la transacción de precio en el estado W del bien. Y aquí quiero mostrarles qué es lo que resulta de ese modelo. Esta es una foto del caso en el cual las señales son informativas. La relación arriba es más pequeña, es finita y puede ser tan grande como uno quiera. No importa el tamaño, pero tiene que tener finitud. Esta es la foto, el precio es el mismo en todos los estados del bien y es igual al valor esperado entre todos esos estados del bien. Esto está calculado acá según el valor esperado de esta, según esta fórmula. Entonces, acuérdense del otro diagrama del valor común en una subasta y lo teníamos por esa relación infinita, pero en este caso sería ascendente y en este caso desestable. Los precios son competitivos porque el precio siempre es igual, el precio esperado es igual al valor esperado, pero no se agrega ninguna información, no da ninguna señal de darle mayor valor o menor valor al bien. Ahora, pensando en las señales informativas, en el caso de señales muy informativas o no informativas, no relacionadas con la información, el valor de la información, el precio es competitivo, pero aquí se ve más o menos así. Entonces, ¿qué significa? Significa que hay empujes, hay pools. Puede haber un número de estados que se ponen juntos en estos estados, el mismo precio se ofrece por el mismo valor de estado del bien y puede haber otros estados del bien donde el precio es igual o muy acercado al valor de esos estados del bien. Bien, acuérdense que en el valor común el precio era igual al valor y ascendía y aquí es diferente. Entonces, esto puede pasar también cuando hay un caso extremo. Puede pasar o con un caso finito. También puede darse el caso que hay información, agregación de información perfecta como en la subasta de valor común. Y también puede haber estados o situaciones intermedias en las cuales hay algunos estados que llegan a juntarse según el valor y el precio dado correspondiente con ese estado. Ahora, en este caso, cuando hay agregación perfecta en información, se requiere más que las señales informativas independientes o no. Tiene que darse que cuando X llegue a la señal más favorable, la relación debe ir hacia el infinito a un ritmo más rápido. El requisito preciso se requiere en términos de esta magnitud y esta magnitud es la relación de magnitud dividida por un número grande. Este es un número muy, muy grande porque cuando X va a X barra, esto va a cero y esto va a menos infinito con ese menos en frente, se va a infinito positivo. En esta magnitud las formas diferentes de agregación de información que puede tomar en este caso de señales directas informativas o no depende de esta fórmula. Si, por ejemplo, esto fuera cero, este lambda entre el estado mayor y menor es cero, que es posible, entonces todos están unidos. Tenemos la gráfica horizontal que les mostré antes. Pero, si todos estos oferentes son infinitos, son finitos, y lambda W más 1 es infinito para cada W. Tenemos la información perfecta y la agregación es la que le va dando valor al precio del bien que se va a comprar. Y se va aumentando cada vez. En general, lambda mide de cero a infinito. Por eso se obtiene el patrón de separación estados en que la información agrega perfectamente cada vez más o en que todos se unen y la información no agrega ningún valor. este es un argumento sutil. No voy a entrar en detalles, pero esto nos muestra que la agregación de información tiene imperativos cuando se hace búsqueda secuencial. Cuando no hay agregación de información, se va completando según la subasta hasta que se llegue a un precio con suficiente información. y cuando el número de oferentes es infinito, podría darse, establecerse las propiedades de esa relación. entonces, aquí las uniones no siempre son así horizontales iguales. Probablemente se ven bien, pero no el último miembro de ese grupo puede tener un precio un poco mayor o un poco menor según su estado que puede no ser exactamente igual al otro. Puede ser parcialmente unido al resto de los miembros de ese grupo que pueden tener un valor parecido o un precio parecido, pero el precio puede estar un poco por encima o un poco por debajo ofrecido cercano a su propio valor. Bueno, ahora, ¿hasta aquí tiene alguna pregunta entre estos dos escenarios? Ya cubrimos esos dos de tres escenarios de posibilidades de oferta de valor ordinario y búsqueda secuencial de compradores. Ahora vamos a hablar del tercer escenario. El tercer escenario que les había hablado es oferta con solicitación de ofertas privadas en un grupo cerrado y se puede pensar en algo en un escenario no tan familiar porque, bueno, todos saben lo que es una subasta y búsqueda secuencial que cumple o no todas las especificaciones según el modelo y en este caso tenemos algo un poco diferente. Es tenemos un solo vendedor y X compradores N compradores o oferentes aquí el análisis se restringe a dos estados de bien. Puede haber estados M pero pues en este caso lo redujimos a dos. Ahora los valores son L y H el vendedor pide o saca al azar un grupo de oferentes el costo es X por oferente y cada oferente ofrece observa las señales según el modelo que les mostré. Ahora el vendedor conoce el estado de su bien los oferentes no y no saben tampoco el número de otros participantes que están ofreciendo. Entonces se hace oferta simultánea y el más alto gana y se rompe al azar. Si todos hacen la misma oferta el ganador se elige al azar. Ahora la rentabilidad cuando P es el ganador la oferta ganadora es el valor menos el precio y para los otros queda cero y para el vendedor es el precio obtenido menos el costo de muestreo. El costo de muestreo NS es el costo de búsqueda y sacada de ese grupo especial. El comprador el vendedor es el que escoge el número de compradores que quiere para su bien. La oferta se maximiza según la ganancia esperada y la estrategia de solicitud maximiza la posibilidad de ganancia del vendedor dada el comportamiento de los oferentes. Esta es una noción estándar del equilibrio básico. Los oferentes maximizan sus posibilidades analizando la estrategia del vendedor y el vendedor hace su selección de oferentes según su comportamiento y según las posibilidades que tenga de ofrecer el bien o el producto en el estado en que se encuentra. Ahora debemos preguntarnos en este ambiente que también la información del precio o la información que nos dan agrega o no y si se forman los precios adecuadamente de acuerdo con el estado y valor del bien. Aquí miramos el modelo de secuencia de búsqueda de secuencia y de nuevo miramos la secuencia de ese modelo según el costo de muestreo puede ir a cero puede ser cada vez más barato y más barato para el vendedor buscar su grupo de compradores porque la pregunta es suponiendo que el vendedor pueda pedir muchos oferentes que es lo que va a pasar con la agregación de información comparado con una subasta donde hay ya de por sí muchos oferentes en este caso en la secuencia del modelo tenemos S hacia cero se aumenta el número de oferentes potenciales y se escoge también satisfacer esa inigualdad de manera tal que el vendedor nunca va a querer invitarlos a todos a su oferta porque si hay demasiados el vendedor incluso el costo de muestreo es barato de todas formas no va a invitar a todos los posibles oferentes sino un grupo X esta es la secuencia y la secuencia de equilibrio de análisis de estas ofertas en este juego entonces todo queda indexado sobre K en esta fórmula de manera tal que el equilibrio como decimos es la estrategia de solicitud la estrategia de oferta y de nuevo miramos también el equilibrio utilizamos la misma notación para la forma el ganador el caso W el límite de oferentes y el límite de distribución de oferta ganadora y aquí el resultado estos son los resultados de la relevación parcial o cuando se unen todos hacia un solo precio a un solo estado del bien existe entonces se existe hay que escoger algunos estados de ese bien sobre el cual se va a ofrecer y así se ofrece los precios que manejan el grado de el tamaño de acuerdo entre compradores para poder ofrecer sobre ese bien que se les está vendiendo se necesitan otros argumentos para sostener pero en este caso existe una secuencia unida que tiene una revelación parcial de información lo que significa que el ganador la distribución de oferta ganadora no se va a degenerar la distribución de ofertas ganadoras es hacha y en esa distribución ganadora en el estado L del producto el precio esperado la oferta ganadora esperada es mayor del valor esperado y es mayor que la oferta esperada pero no se ve el valor real incluso si el costo de muestreo es casi cero y el número de oferentes es bastante suficiente relativamente pareciera funcionar como una subasta ordenaria los precios son bastante competitivos entre más se igualen a cada estado ofrecido dentro del límite de valor ofrecido y existe agregación parcial de información y es probable que en la subasta si el precio es bastante alto la agregación de información cada vez va a ser mayor y va a ser mejor esta es una parte y bajo ciertas condiciones también existe una secuencia de equilibrio que converge hacia una unión el precio los dos estados ofrecidos y va a ser menor que el valor esperado por ese bien pagado esto es el resultado que vimos en la búsqueda secuencial donde no hay agregación de información pero el precio no es competitivo porque el precio esperado puede estar por debajo del valor esperado incluso si el costo de muestra de petición de compradores es pequeño y existe un número suficiente de oferentes que cada vez aumenta o aumentan su oferta y un posible resultado puede ser que no haya agregación de información o el precio no sea competitivo y existe otro resultado posible donde hay agregación parcial de información dada por ese precio y sería competitivo y la agregación de información crecería mejor a medida que se va logrando mayor oferta de los posibles compradores vamos a comparar estos escenarios respecto de los otros dos entonces para asegurarme que no los confundí voy a decirles una cosa así es vamos a tomar un escenario donde en subasta ordinaria si hay gran cantidad de oferentes la agregación de información es buena en búsqueda secuencial no había tanta agregación de información pero en este modelo en esencia exhibe los dos patrones que podemos tener uno en una forma de equilibrio y el otro patrón de no agregación en el otro patrón de equilibrio y además uno puede tener algo en el patrón de no agregación que en el otro modelo de búsqueda secuencial no se tiene entonces entre más repito tengo más probabilidades de que mi mensaje llegue tenemos la subasta ordinaria agrega información mejor que la búsqueda secuencial la subasta puede ser por solicitud con información parcial como en la subasta ordinaria o en búsqueda secuencial se puede uno preguntar cuando cuando revela información esa información agrega o no al precio y ese precio es mejor o peor acercándose al estado del producto eso depende de ese límite de esta relación si ese límite es grande es mayor que uno este es el número de oferentes pedidos en el estado M o en el estado L si es mayor que uno la subasta en solicitud endógena revelando información parcial con equilibrio parcial agrega información mejor que el límite que generado por la subasta ordinaria y si la situación es reversa también se da la situación en búsqueda secuencial y en solicitud endógena se exhibe un efecto que distingue de la subasta ordinaria porque ya contiene la información para el oferente que interactúa con las señales de información recibidas en la subasta ordinaria el oferente ofrece según la señal que va recibiendo y en estos otros dos escenarios aprenden mucho más esta información se va agregando ya contiene información porque me está contactando este señor para ofrecerme es que nosotros lo rechazaron en la búsqueda secuencial entonces esto contiene más información que la solicitud misma y algunas veces funciona para dañar o reducir la información contenida en la señal y por eso puede fallar en la agregación de información para acercarse al precio cuando la subasta tiene éxito ahora cuáles son las implicaciones para para los recursos lo interesante agregación de información o no es la motivación para obtener los recursos que se buscan en el modelo básico que utilizamos acá es muy sencillo en tanto se haga la información realmente no hay consecuencias de información el comprador le gusta el bien más que el vendedor y también se puede establecer una estructura de manera tal que haya una eficiencia significativa por ejemplo si se dan unos valores un poco más pequeños que cero en algunos estados del producto el valor va a ser menor que el costo del vendedor no siempre es eficiente transferir del vendedor al comprador de manera tal que se puede fallar en dar más información y se traslada a ineficiente en la formación del precio y pues hay una serie más de preguntas según el costo total de la búsqueda del comprador ideal el detalle cualitativo principal es que la solicitud endógena que surge naturalmente en escenarios de comercio afecta la competitividad de la información y la agregación de información mediante los precios está claro cómo la solicitud endógena interfiere con la agregación de información y un vendedor informado de un tipo menor de estado del bien solicita más compradores y así mitica el riesgo que pueda generarse por por la relación si alguien sabe que un bien no es bueno pues necesita más compradores para lograr su venta y usted dice bueno me pidieron que fuera eso quiere decir que el estado del bien no va a ser tan bueno por eso eso afecta cómo se interpreta las señales si tengo buenas señales pero ya sé que el producto es malo pues no voy a ofrecer tanto como otros muchas veces la solicitud endógena funciona según el producto que con otros y puede haber una solución parcial y una ganancia parcial en ciertas circunstancias los precios si dan mayor o menor información que se acerca mucho al estado del bien y bueno aquí me detengo no Gracias por ver el video.